sabéis una cosa aquí en mi casita que bueno que ya es la vuestra después de tanto tiempo juntos verdad nos gusta a todos muchísimo el cheesecake la tarta de queso y también nos gusta mucho el hojaldre con lo cual hemos decidido que iba a ser nuestro día y vamos a disfrutar a más no poder porque lo que vamos a hacer es una tartaleta de hojaldre con un relleno de esa mezcla de cheesecake neoyorquino que es el no va más y además estos son esas tartaletas se les llaman los estados nos llaman danish y son muy famosos porque son el desayuno y la merienda absolutamente ideal pero tienen un grave problema muy grave cuenta cuenta que es que van a volar o sea ustedes lo pueden hacer pero no olvídense de eso es decir no es que mañana voy a invitar unas amigas a tomar el café olvídelo porque es que no van a durar no le van a llegar de lo deliciosa que están a medida que salgan del horno mejor lo agarráis los primeros porque si no el último ya no llega pues venga cuéntanos detalles de los ingredientes y cositas más sobre esos sobre esos danish o mejor en este caso tartaletas de hojaldre con relleno de cheesecake vale vamos a necesitar primero los ingredientes para el relleno 115 gramos de queso crema tipo philadelphia temperatura ambiente que son 4 onzas 3 cucharadas de azúcar una yema de huevo una cucharada de crema o nata agria sour cream que pueden ver la receta en nuestro canal que es simple y llanamente hacer juntar media taza de nata o crema de leche con una cucharadita de zumo de limón y dejar unos minutos y remover hasta que espese media cucharadita de extracto de vainilla una cucharadita de ralladura de limón y tres gotas de extracto de limón para el hojaldre vamos a necesitar una hoja de hojaldre fresco o congelada que esté previamente descongelado un huevo batido con un poco de agua y opcionalmente podemos colocar unas almendras fileteadas y eso sí vamos a necesitar azúcar glas igualmente vamos a necesitar una bandeja de horno con su papel para el horno o papel vegetal bueno esos son todos los ingredientes es súper facilito de hacer vamos a comenzar mezclando primero todos los ingredientes del relleno crema azúcar la yema de huevo la crema agria la vainilla la ralladura del limón y tres gotitas bien contadas bien contadas del extracto de limón porque si nos pasamos entonces ya el sabor va a cambiar mucho y esto lo vamos a batir con un batidor de varillas esto se les va a tardar un poquito porque el queso crema ya saben que tiene su textura bueno ya se ha integrado todo y ahora lo que vamos a hacer es a reservar esto lo dejamos por aquí ahora con un poquito de harina enharinamos nuestra base para que no se nos vaya a pegar el hojaldre a la mesa nosotros hemos utilizado este tipo de hojaldre que ya tiene el grosor que nosotros necesitamos vale si ustedes ven que el hojaldre que ustedes han comprado es un poquito más grueso pues lo único que tienen que hacer es pasarle un poquito el rodillo porque este festejo bastante finito verdad miren ustedes miren ustedes exacto entonces ustedes lo que hacen es pasarle un poquito el rodillo y ya está sin problema ninguno perfecto ahora que vamos a hacer pues lo que vamos a hacer es cortarlo en cuadrados de aproximadamente unos 15 centímetros que son 6 pulgadas aproximadamente o sea que nos van a salir como 4 ok si ustedes lo quieren hacer un poquito más pequeñitos que también quedan muy monos y llegan muy bonitos y llegan más gente exacto este pues nada lo hacen un poquito más pequeños y seguro que les saldrán pues le pueden salir perfectamente 6 6 tartalitas muy bien y ahora sí vamos a utilizar el relleno colocamos en cada uno en el centro aproximadamente una cucharada que sea generosa o cuchara de media ustedes ven pero no se pasen tampoco mucho porque se les puede salir ok y vamos para allá y ustedes saben que la forma de pegar el hojaldre es con huevo entonces para eso hemos hecho una mezcla de un huevo lo batimos y le ponemos un poquito nada más de de agua y pincelamos todos los bordes para hacer un paquetito de nuestro cuadrado bueno terminamos de pincelar el último y ahora lo que vamos a hacer es que cogemos los dos dos extremos de este lado y de este verdad lo unimos en el centro y le hacemos como una pequeña un pequeño doblez apretamos bien y soltamos ok terminamos con este unimos hacemos un pequeño lo retorcemos un poquito apretamos bien para que no se nos abra en la cocción y lo colocamos allí si ustedes ven que se le que se les pone como muy llenito de harina pues lo quitamos un poquito y listo ok y ahora lo que hacemos es que los laditos que no nos ha quedado con con el huevo pues los pincelamos para que nos quede mucho más bonito de aspecto y más brillante hay personas que de repente quieran ponerle un poquito en el centro de mermelada hay gente que le pone mermelada de frambuesa que hace como no es tan dulce sino que le da ese saborcito con un poquito ácido pues a la gente les encanta entonces antes de cerrarlo le ponen esa cucharadita pequeñita de mermelada y cierran y en este punto una vez que ya le hemos colocado el huevo pues entonces le colocamos almendritas laminadas por encima que también le dan un crunch es especial que bueno y van a quedar deliciosos bueno ahora lo que vamos a hacer es colocarlos en la bandeja y el último aquí ok y entonces ahora que vamos a hacer para que la masa para que el relleno tenga un poquito más de consistencia entonces nos lo llevamos a la nevera 15 minutitos ah que está limpio como la patina esto ya bueno cariño ya nosotros pasaron los 15 minutos de la nevera ya la la el relleno tiene otra consistencia y ahora nos vamos al horno a 200 grados que son 200 grados centígrados que son 400 grados fahrenheit durante 20 minutos en esos 20 minutos que va a pasar pues que va a crecer el hojaldre con esa característica que tiene el hojaldre que que se queda como esponjoso y que estén doraditos ligeramente doraditos para que nos queden preciosos así que ahora nos vamos ahora que está listo todo el trabajo fue muy bien bueno ya hemos venido del horno fíjense que maravilla nos ha quedado están vamos con una pinta espectacular y la cocina ha quedado con un olor vamos Vamos. Y ahora lo que vamos a hacer, según ustedes lo saquen, así todavía calentito, entonces vamos a colocar azúcar glas por encima para decorar. Que toque, que toque, que toque, por favor. Eso ya es. Ok, vamos a dejar unos con azúcar glas y otros sin azúcar glas, como ustedes lo quieran colocar. Y aquí lo vamos a colocar para presentarlo. Por favor, no se los pierdan, que están buenísimos. Riquísimos y con un aspecto impresionante, que dice, cómeme, cómeme, que es lo que vais a hacer todos vosotros. Pues bueno, esas tartaletas, este hojaldre con cheese, que te han quedado maravillosas. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos vosotros y por tantas cosas por vernos, por suscribiros a nuestro canal, por compartir los vídeos con todos vuestros amigos y también por descargaros nuestra app. ¿De acuerdo? Pues gracias de nuevo y por todo. Y también de nuevo a ti. Gracias Carolina. Adiós. Te leo. Te leo.